Bueno, y en el corte inglés que tenemos, por cierto, mañana me voy a firmar al corte inglés, como siempre, al corte inglés de Goya, ahí inauguro siempre el libro, ahí hay tradiciones que hay que mantener. Es casi una superstición, más que una tradición. Sobre todo porque es el único sitio comprobado que, vale, de 12 a 2, porque a las 2 es un hecho científico, que salvo algún turista, todo el mundo se va a comer. Pues precisamente pásate por el supermercado, Federico. Pásate por el supermercado. Voy a firmar en el espacio gourmet. Pues perfecto, perfecto. Está muy bien aquel sitio, sí. Yo estuve ese fin de semana con mi hija, sí. Pues calidad y variedad vas a encontrar allí. Supercor, Hipercor y supermercado al corte inglés. Encuentras cosas que no hay en otros sitios, en un vino especial, una edición limitada, un jamón 100% raza ibérica de bellota y la marca más exclusiva, desde productos de marca al corte inglés selección, que están maravillosos, a lo más especial de una denominación de origen o indicación geográfica protegida de vinos, quesos, frutas, verduras, carnes, conservas o pescados. Y además cuentas con espacios exclusivos de grandes marcas como la finca, la real, la hamburguesa nuestra y con servicios que nadie más te ofrece como su cocedero propio de marisco o el corte envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas. Así que si buscas mucho más para tu compra, ve a los supermercados El Corte Inglés en tienda web y app. Bueno, ¿cómo habéis visto, Rosana, Paco, con eso se tenía que ir, se tenía que ir de verdad al avión? ¿Cómo habéis visto? Porque Tellado se ha convertido un poco en el termómetro del PP y además a diferencia de Feijóo, que es más hermético, Tellado es la negación de que eso no sabe si un gallego sube y baja. Este sabes cuándo lo sube y sabes cuándo baja. Se denota bastante. Se denota perfectamente. Y gana cada día en contundencia, ¿no? En la expresión, tanto en declaraciones y tal, como en el Congreso. En el Congreso. Porque en el Congreso está, que se sale. La verdad es que este miércoles estuvo, también hay que reconocer que Feijóo estuvo... No, no, Feijóo empieza. Sin rodeos. Sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Eso es. Y es que yo recordaba, el punto más duro de enfrentamiento PP-PSOE fue el, vaya a ser señor González. Fíjate la diferencia a sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Al final un escándalo de corrupción o un acoso a un gobierno como este, repugnante y vergonzoso, pasa por una frase y fotos. Entonces aquí tenemos, mira, la foto de Roldán, todos la recordamos. La foto del bigote, la boda de Azmar. Y aquí tenemos un personaje... Pero es porque el Tito Berni, porque claro, el Tito Berni era un diputado de Canarias y ahora es el asesor de la mano derecha. Porque la mano derecha de Sánchez siempre fue... Ábalos. Ábalos en el partido y en el gobierno. En los dosis. No lo hicieron vicepresidente por el tema de las mujeres. Sánchez, perdón que lo diga, pero bueno, es que al final Sánchez... Sánchez tiene una serie de tópicos que él utiliza, el más sensible socialmente, el más progresista, el que más mujeres... Es igual que fuera un jarrón, con perdón, ¿no? Pues aquí tengo mi jarrón. Bueno, de hecho ha hecho vicepresidenta a cada anulidad. Bueno, 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 espectacular, ¿no? Entonces, ahora este escándalo para Sánchez, por eso está desencajado totalmente. Me encanta... Peor, está ya peor que la portada de tu libro. Bueno... Porque esa foto es terrible. Porque... Y es foto, ¿eh? Porque como está judicializado esto, por más que se empeñe, más cosas que haga y tal, esto dura cuatro años como mínimo. Sí, sí. Entonces la legislatura está muerta, que no acabada. Eso está bien visto. Está muerta. Ya no hay legislatura porque cada miércoles... Como decía mucho, le gustaba decir a la guerra, el que al final, el Ábalos, que al final no se atrevió a enfrentarse con Felipe, y acabó yéndose por Extremadura, pero le plantó cara, sobre todo, fue Felipe a por él. Pero decía, no, está muerto, está mal enterrado. Exacto. Bueno, pues la legislatura no está... está muerta, pero muy mal enterrada. Porque Sánchez no quiere bajar al sepulcro, como se decía antaño. Lo que dijo Feijó, que estuvo muy bien con lo de Sin Rodeos, usted lo sabía y lo tapó, que así empezó su intervención, venía el hilo de lo que dijo Sánchez en Rabat. ¿Os acordáis cuando un periodista, una periodista, le preguntó? Pero entonces usted echó a Ábalos porque ya en ese momento ya se sabía... Y él respondió, ¿cómo quiere? Está insinuando que yo lo sabía, con lo cual quiere decir que yo lo estaba tapando. No, y lo negaré, y lo nieo. Quiere que se lo diga otra vez. Se puso fuera de sí. Y no ha desmentido a Feijó, ni en sede parlamentaria. El único que lo ha desmentido ha sido Lobato, que salió diciendo... La clave puede estar en el Ministerio del Interior, en Marlaska. Porque claro, todo pasa por Marlaska, efectivamente. Y por Hacienda. Sí, pero él es el que es consciente de los seguimientos. De las investigaciones. En cualquier caso, la determinación del Partido Popular es absoluta. La justicia, es decir, la justicia es lo que nos va a salvar, tú lo decías esta mañana, de la deriva bolivariana. La única, es el verdadero valladar que tenemos son los jueces. Y hay una cosa que me decían ayer, que me quedé muy preocupado. Me dicen, mira, Pedro está dispuesto a llegar a todo, a lo que sea necesario. Y es decir, con Puigdemont, lo que quiera, ¿no? Con tal de salvar la legislatura, ¿por qué no quiere salir, perdón, por la puerta de servicio? No, sobre todo camino del banquillo. Efectivamente. Bueno, porque se queda así la inmunidad del mundo. Exactamente. El tema del portazo europeo, es que ahí se le cerró la puerta. Porque también es un momento muy importante del declive y el hundimiento del sanchismo. Porque esa historia no ha pasado inadvertida en Europa en contra de lo que ellos piensen o te digan. Pero es que todo el proceso fue clave. Yo por eso quería hacer el libro, no había habido la... Y por eso el primer ensayo gordo es el de la rebelión de los jueces, que para mí fue una sorpresa. O sea, la contundencia, la unanimidad, ver a los jueces. Siempre lo digo, pero es que me sigue asombrando. Es que después de lo que ha pasado en cuarenta y tantos años, que salgan los jueces con sus ropones a las escalinatas de los juzgados, a protestar contra una ley de amnistía, porque hace desiguales a los españoles. Bueno, vamos a ver, esto es 1808. O sea, esto es la nación. Que salgan las asociaciones de fiscales, que salgan las asociaciones judiciales, que salgan hasta los inspectores de hacienda, los abogados, los notarios, los registradores. Todos, todos, excepto tres instituciones. La Iglesia Católica, el IBEX 35 y las asociaciones de la prensa. No es casualidad. Eso lo estaban pensando. Y que está, eso está mediatizado. Hay una cosa que hemos pasado, pero que es muy importante, creo, es el tema de la empresa que quieren crear, ¿no? Claro. 20.000 millones de euros, ¿no? Es una cifra, vamos, espectacular, porque eso te da una capacidad... Compresa el IBEX. Claro, ahí es donde voy. Tienes una capacidad de apalancamiento tan impresionante que, vamos a ver, oye, Prisa y Contreras son cuatro euritos, ¿no? Imagínate lo que es comprar... Lo del 10% de Telefónica es un escándalo tan grande, tan extraordinario, que sin ninguna razón objetiva, ni legal, ni tecnológica, ni... No, ni de gestión, al contrario. Ninguna, ¿sabes? Ninguna. Es poder, es conseguir poder. Y el poder, pero para una dictadura. O sea, por eso yo insistí ayer, que mucha gente, bueno, pues esto está frenado. No, vamos a ver, el camino hacia la dictadura está empedrado al 70%. Otra cosa es que se han topado ahora con una excavadora que es el Supremo y el Consejo mientras dure. Es decir, una zanja y además una excavadora. Pero el 70% está empedrado, lo han hecho en todos estos años. Tienen el Constitucional, tienen el Tribunal de Cuentas, tienen la mitad del Consejo del Poder Judicial, no han conseguido hacerse con todo y, sobre todo, tienen una mayoría mediática aplastante. Si ahora además van a poner las grandes empresas, creen que desde allí van a poder manejar todo. Todo incluyen las redes. Porque para mí lo de la tecnología... Ayer le he dado vuelta, le digo, vamos a ver, ¿qué le van a enseñar a Fainé de llevar un banco? ¿Qué le van a enseñar a Pallete de Telefónica? ¿Qué le van a enseñar a Josu y Onimad de llevar el petróleo? Amigo, pero cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando de las redes. Y las redes y las inversiones en redes, es que tú puedes montar, como lo hizo Putin en Cataluña, o sea, con Russia Today y tal, con no mucho dinero, con una gran empresa detrás, tú financias sin límite una serie de actores secundarios que te van conquistando la pantalla y de pronto tienes lo que le pasa ahora, pero al revés. O sea, este se ha encontrado que todos los medios de Internet prácticamente han salido a investigar y están encontrando una cosa tras otra. ¿Este qué va a hacer? Tratar de revertir esa situación. Es decir, que cada medio de Internet tenga Overdue enfrente, que es una cosa puramente soviética, pero que se ha hecho en Venezuela, que se ha hecho en Cuba, que se hace en China, que se hace en Rusia. Es decir, está testado. Y yo creo que van a eso. Y este va a la dictadura, no tiene ya otra salida. Sembrar basura, porque claro, tú tienes una situación, lo que pasa es que es ridículo. Pero bueno, puede haber gente que se lo crea. Lo del tema de Miguel Tellado, que lo que decía, con lo que es de broma, y dice, de verdad, por favor. No, pero ya le sirve a Miguel Contreras. Vamos a ver, en el informe de la policía, es que el párrafo siguiente explica claramente que eso no se produjo, que era un hombre que soltaron en la conversación y que él estaba en una manifestación, acababa de ser nombrado portavoz del Partido Popular y se encerró en su despacho para hacer el programa. Pero hablamos de eso, Rosana. Claro, pero que te quiero decir que las informaciones no son completas, que hoy el país ese párrafo lo oculta. Pero vamos a ver, que hablamos de ampones soviéticos. O sea, estamos hablando de una dictadura comunista, que actúa como los comunistas. ¿Cómo actuaba Pablo Iglesias? Con el tramabus. Es decir, es que se nos ha olvidado que este es un gobierno de entraña comunista. Que lo dirija un socialista es igual, también a Socialista Largo Caballero y Santiago Carrillo. Y fíjate para... No, por eso, viendo hoy... Pero voy a esa última cuestión. Es decir, vamos a un escenario nuevo, en el que estos van a intentar armar de destrucción masiva. Y para eso necesitan, o creen que necesitan el IBEX. También se pueden equivocar, porque es una apuesta muy arriesgada. Es clamorosamente ilegal. Europa se lo puede cargar. Pero ahí vamos a ver la oposición cómo funciona. Eso se lo... Ahí va yo, porque viendo, escuchando hoy a Miguel Tellado, sí que es verdad que todo el tema del coldo, evidentemente, da la sensación de que, bueno, hasta aquí han llegado, esto ya... Bueno, el hundimiento ya se acaba, tal... No. Y yo lo que sí que veo es que no es el nivel de pipiolet del PP de otros tiempos. No. Escuchando a Tellado y viendo y hablando con más gente genoma, dices, oye... Viendo el Parlamento. Dispuestos a todos, porque es que los arrollan como los jueces. Y los jueces reaccionaron, porque sabían que los arrollaban, que iban a por ellos, Louferi, todo lo que quieras. Y en este caso, me da la sensación, y escuchando cómo se comportan y cómo actúan en el gobierno, en el Congreso, en todas las... El PP, yo creo que se ha espabilado... Se ha dado cuenta de la verdad. Y sabe cómo es el enemigo, que es brutal, brutal y dispuesto a todo. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. La verdad es que cada hora van saliendo cosas. Cada hora. Afortunadamente... Porque no se trata, eso lo decía bien Tellado, y es verdad, no se trata de un ministerio. Es un gobierno corrompido desde su origen. Porque vienen a eso. Igual que el PSOE de Andalucía llegó a llevárselo. Y se lo llevó desde el primer día. Pero afortunadamente lo que tú decías de que ahora el panorama mediático es distinto. Porque Internet ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Ahí les duele. Porque si no... Y no lo controlan. No lo controlan. Es la mañana. Es radio. Bueno, ya les hemos dicho que entra un frente frío, como es natural. Ahora está lloviendo en toda la parte... Bueno, llega hasta tu Zamora. Sí, sí, está en Zamora, sí. Sí, es ley de vida. Como debe ser, gracias a Dios. Tiene que ser. Tampoco está mal. La lluvia siempre es buena. Mientras no vuelen las presas. Porque de verdad, claro, las hizo Franco. Pronto se cargará... Se están cargando unas cuantas. Se cargará el acueducto de Segovia porque fue un acto colonialista de los romanos. Hemos puesto a un imbécil en cultura que está por alfabetizar. Pero ese colonialismo, ¿tú crees que le desagrada? El de los romanos a él, sí. Sí, yo creo que a ese le gustaba y en cambio el español no. No, 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 no. Es que ha extendido, como es tonto, porque es tonto. ¿A dónde llegas entonces? Es un tonto de carrera. Entonces, el otro día le leí que lo de los iberos también era colonialismo. Porque, claro, había muchas tribus. Yo me sé unas cuantas. Me hace gracia porque las de Teruel Capital se llamaban Turbuletas. Entonces, los Turbuletas eran turbulentos, como su propio nombre indica. Y la raíz tur es de Turia y de Toro. Los de toda la vida. Bueno, y es verdad que tanto iberos como celtas, los dos, porque este burro no sabe que, por ejemplo, en mi pueblo hay un poblado celta, no ibero, porque no es que fueran celtíberos, es que hubo iberos y celtas. Y todos se extendieron por toda España. Claro, eso acabó con muchas culturas originarias. Por ejemplo, los que en Atapuerca se comían la médula del hueso del vecino, pues fíjate, una cultura echada a perder, con esas pinturas tan bonitas que hacían. Mira, yo el día que lo vi por primera vez, es el típico pijo progre de Barcelona, de familia acomodada. Es decir, es que lo ves y dices, va, viste con un casual de rico. Y luego tiene una serie de tópicos comunistas, además hay importados que conoces muy bien de toda Iberoamérica, ¿no? De ese falso indigenismo, como si los mexicas eran unos santitos, los incas otros santitos. Todos eran santos, ¿no? Llegaron los malvados españoles, ¿no? Y cristianos. Sí, sí, estudió esto un poquitín, ¿eh? Porque además ya se ha demostrado incluso, para AMLO, que se entendió una vez, pues que cometían todo tipo de... Se encontró el altar ritual. Efectivamente. Que, por cierto, lo contaban precisamente los cronistas de Indias. Había un altar hecho con calaveras y tal. Y aparecía la leyenda de los españoles. Hasta que hace dos años van y encuentran. Sí, sí. Exactamente. Y era como lo contaron, porque van a inventar. Bueno, ¿cómo están las temperaturas? En Madrid todavía paseables, máximas de 13 grados, aunque va a llover en cualquier momento. La máxima nacional, 22 grados igual, como todos estos días, en Santa Cruz de Tenerife y en Murcia. Y la mínima, 3 bajo cero en Segovia. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol... Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wildet. Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Bueno, vamos a recordar, Luis Fernando, recobrarte. Eso es, Federico. No todo el mundo tiene a una Aldama ni a una Begoña para que le rescaten la empresa. No, desde luego que no. Es más, hay muchos, cientos de miles de empresas, hay que recordarlo todos los días, y autónomos que atraviesan grandes dificultades porque han hecho el trabajo, han prestado el servicio, han pagado el IVA correspondiente a ese trabajo, a ese servicio, pero no lo han cobrado. Y esto es una acumulación de facturas que mantienen una situación muy delicada a muchas empresas. Recobrarte les va a ayudar a salvar esta situación de una manera ágil, eficaz y además sin tener que adelantar un solo euro porque asumen todos los costes judiciales del proceso. Toda la información en el 900 90 90 10, 900 90 90 10 o en recobrarte.es. Bueno, ¿y qué preparas para tu dinero nunca duerme? Pues mira, un asunto muy interesante. Vamos a traer a Carmen Pérez de Cobas Asset Management, del equipo de inversión de Cobas Asset Management, para que nos explique cómo funciona la inversión en empresas de gran consumo, en empresas dedicadas al retail, siendo una de sus mayores posiciones carries, que es una especie de media market en Reino Unido. Una tesis de inversión que seguro le vamos a sacar provecho. Y después con Vicente Varo queremos analizar la última carta que ha publicado Warren Buffett. Primera carta sin su dupla, su gran amigo, su compañero Charlie Munger, y que tiene mucha amiga para todos los inversores de Berserk Hathaway. Bueno, ¿y hoy en la bolsa? Hoy en la bolsa, Federico, fíjate. Bueno, Grifols, te contábamos, qué castañazo. Claro, pero ¿cómo puedes presentar unas cuentas sin auditoría? Pues mira, ayer caía un 35... Eso, salvo prisa, no creo que se lo pueda permitir nadie. Ayer caía un 35%, ahora es Grifols quien tira del indicador al verde, que el IBEX está anotándose un 0,34%, 10.035 puntos marca nuestro selectivo, y Grifols, que ayer fue la protagonista, es quien sube con más fuerza a esta hora, un 18%, déjame que lo confirme. Sí, hombre, es el rebote después de una caída tan grande. La cosa es ver si lo consolida o si finalmente se queda... El famoso rebote del gato muerto. Eso es lo que hay que ver, si es rebote o rebote del gato muerto. Yo me alegro cuando veo estos que eran la pancarta del procés, pues como cuando veo un tío que invierte en Cuba, español, y que se arruina. ¡Oh! Y debía... Big Dolf Bifols debía 175 millones a su propia empresa, que pagó corriendo, unas cosas rarísimas, ¿no? Por eso hay que envolverse en la bandera, porque es el último refugio de los... 175 millones de euros, ¿no? Bueno, Sergio, a ver, curiosidad. ¿Por dónde, qué es lo que más ha interesado hoy a los oyentes? Pues hay que decir que hay dos nombres que han levantado la ira, las críticas, el señalamiento, la ironía también un poco de todos los oyentes. Uno, evidentemente, es el de la mujer del presidente, Begoña Gómez, y otro, el de María Jesús Montero, por las declaraciones de ayer, diciendo que no había que meter a la familia. Los escuchamos tras la pausa, pero antes, no sé si os acordáis, fue hace poco de este momento. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto? Es que eres un Icoldo, Presi, ¿qué queremos? ¡Toma, para R2B Play! Bueno, pues hemos tirado de la ayuda, tanto de un oyente que se lo agradezco de verdad, y también de la inteligencia artificial, para saber cómo podríamos recrear esa entrevista ahora mismo. Presidente, ¿cuál es el último caso de corrupción del subpartido que ha visto? Gracias, presidente, eres un Icoldo. Gracias para Es Radio. Es la mañana. Es Radio. Bueno, a ver, a ver. Está muy bien lo de eres un Icoldo. Eso es nuestra audiencia. Tiene mucho ingenio para esto. Lo que más se ha repetido el contestador no ha sido lo de Icoldo como tal, aunque ahora igual empiezo también a calar un poco. El nombre de Begoña, el nombre de María Jesús Montero, de esta última hay muchísima incredulidad por todo lo que dijo ayer por parte de los oyentes, y también ese toque de ingenio final referido al presidente con aquello de Icono. María Jesús, ten cuidado con lo que vas diciendo, porque te también peligras. Y cuando no le sirvas te vas a alisar la melena, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que la familia, la familia real es la Sánchez. Las demás familias son una amigrecilla para ti, ¿o qué? Pero se puede tener más cara que Begoña, la esposa del presidente, es una persona, un familiar anónimo, y que seríamos injustos si ya la empezamos a tomar con familiares. Pero ¿qué han estado haciendo con el hermano de Ayuso? De verdad, qué retrato de personaje. Que dice Marichus Montero que no hay que meter a la familia, que eso es indecente. Y como todos sabemos, el hermano de Isabel Díaz Ayuso es vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Claro, claro. De verdad que hay que decirle a los socialistas que limpiar cajones se les da de perlas. Ahora bien, a ver si es verdad que el señor Ábalos tira ya de una vez de la manta y ya tira todo. Porque tal como lo que estamos viendo y lo que nos queda de ver, ¿qué no habrán hecho con el tema de las mascarillas? Pero es vergonzoso. Bueno, y escuchar a la señora Montero, a la familia, ni me la nombres. Claro, la suya, ¿verdad? Bonita. Ahora sale que la Bego también estaba metida en el ajo. Madre mía, pero es que los socialistas lo del robo lo llevan en el ADN. Señora atrapapalabras, o sea, la ministra Montero, pa, 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 pa. ¿Qué hacía la mujer de Sánchez cuando vino Jill Biden, la mujer del presidente Biden, con la reina y las otras mujeres en calidad de que estaba ella? O sea, que el presidente gobierno no sabía todo cuando tira, la mujer metida en todos los sitios sin tener una preparación. O sea, los que se han estudiado máster y todo y no tienen puesto de trabajo, y ella que no tiene nada en todos los sitios para trincar, ¿no? La mujer del presidente no solo debe ser decente, sino parecerlo. Y ella ni lo es ni lo parece, presuntamente, claro. Y bueno, yo voy a salir ahora a comprar palomitas porque esto está de lo más entretenido. Bueno, pues el Presi ha pasado de ser un icono a ser un Icoldo. Bueno, esto... Un gran hallazgo. Eres un Icoldo, eres un Icoldo. Te queremos, Presi. Sí, sí. ¿Sabes qué? A Dama le llaman el Presi. En sí le llamaban así. O sea, que Begoña va de Presi a Presi y tiro porque me es Presi. En el despacho de Globalia, porque él también entraba en las oficinas de Globalia como... Bueno, es que era asesor, consejero. Bueno, pero tú puedes ser asesor. No sé, en Huawei también era asesor. A lo mejor ahí le llamaban, no sé cómo se diera el Presi en chino. Ojo, Alvarez. En cantonés. Ojo, Alvarez. Porque esto de Huawei, todo esto ya tiene una dimensión exterior. Esto es como lo de Putin en Cataluña. O sea, Huawei es Pekín. Y entonces ya, en Europa, no, 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 no. Bueno, esta mañana estábamos escuchando Putin amenazando, pero es que todos los líderes europeos, salvo Sánchez, naturalmente, que es del cártel de Puebla, diciendo que hay que rearmarse y tal, porque llegan a Trump para decir que o pagamos la OTAN todos, que es lo que hay que hacer, y nos sale mucho más barato pagar a la OTAN, que no va a hacer un ejército, que no vamos a poder a un ejército como el americano en 20 años. Qué ridículo, por Dios, no tiene sentido para eso está la OTAN. Es absurdo. Hay que pagar. Y además es justo que se pague. Porque si no, realmente, si gana Putin Ucrania, después va Polonia, pero vamos. Pero mira, China, la ventaja es miles de millones, es dinero ilimitado para comprar voluntades. Es decir, la que tú hablas de Huawei, que es el aparato del Partido Comunista, bueno, todo eso que está muy confuso mezclado, el ejército chino, es decir, todo bajo el contrato de Xi Jinping. Y TikTok. Claro. Y entonces, si te han de decir, Federico, ¿tú cuánto vales? ¿Tu peso en oro? Pues tu peso en oro, ¿qué más da? Para ellos, perdón la broma que te ponga como ejemplo. No, no, eso me lo dijo Forrestalia. Pues lo mismo. Dime qué quieres. Sí, pero en este caso... Cheque en blanco. Que quites tus putos molinos de mi pueblo. Sí, pero ahí sí que sabes que por medio de los conseguidores, mira, todo el entorno sanchista ya está lleno de conseguidores. Totalmente. Ya se murió Barroso. Sí. Pues lo tengo al cifero. Pero ¿cuál es la diferencia entre Coldo, Pepiño, Calviño, que ha traicionado a España y a la ciudad de Madrid por su cargo? Que eso es uno de los casos de traición y de corrupción más escandalosos que he visto. Madrid gana por unanimidad en el Parlamento Europeo ser la sede de la unidad anti-blanqueo europea. Y va, y en el cónclave de los gobiernos, que es el Consejo, vota a España contra Madrid a favor de Frankfurt. Mira, los estándares... Votó a Frankfurt, sí. Estándares éticos. En Noruega ha dimitido la ministra de Defensa. Ya sé que es pequeña Noruega, no lo hemos visto. Porque su marido se benefició de la salida de la inversión del Estado noruego en una empresa de defensa. Por cuatro euros, ¿eh? Y la líder conservadora tiene un lío también porque su marido casualmente hizo lo mismo, ¿no? Y aquí no pasa nada. Aquí tú tienes que poder ser realmente con empresarios. Es decir, hacer todo tipo de negocios, cobrar comisiones. No pasa nada en España. ¿A qué fue Sánchez a Marruecos la última vez? Hace un viaje de un día, sin agenda, va con Álvarez. Va con Álvarez. Va con Álvarez. Álvarez, Huawei, a partir de ahora. En su segundo libro... O Álvarez, le vamos a llamar. En su segundo libro de memorias, hablando de la pandemia... Escrito por Irene Lozano. Irene, escribidora. Irene que le da las gracias poder escribirle al otro su autobiografía. Cuando hace referencia a la... Y hace unos artículos... Perdón, los artículos de Irene son apoteósicos, ¿no? Es de un peloteo presidencial, solo superado por Pererroyo. Cuando Sánchez hace referencia a la pandemia y dice que... Él fue ejemplar en la actuación del gobierno de España durante la pandemia y la gestión que se hizo de ella. Él dice en una frase textual, no sé si será suya o de Irene, dice... No podremos nunca volver a enero del año 20. No seremos... No somos ya las mismas personas. A esa fecha es a la que hay que ir. A enero del año 20 y empezar a partir de ahí. Cuando los tres partidos de oposición le dicen a final de mes... le dicen, y el más brillante fue Stegman, el de Vox, cuando Vox era Vox... Y el Echaniz también, el del Partido Popular. Y creo que fue Marta González, era la diputada de Ciudadanos. Era una que era de Valencia, que era de Valencia, que experta en educación... El apellido no sé... Que estuvo con nosotros muchas veces. Bueno, hicieron los tres. Pero claro, es que Stegman es doctor. Amar, doctor, importante. Y Echaniz también. Echaniz también. Entonces, las preguntas es, ¿qué va a hacer el gobierno con el virus chino? Marta Martín. Marta Martín. Marta Martín, efectivamente. Exactamente. Que es de Valencia, que además tenía pelo así... Extraordinaria, sí. Buenísima, buenísima. Pero los tres le preguntan, y la respuesta es, no hay peligro, no hay virus. Diez días, no, cinco días después, Tetros, que era un sicario de Pekín, admite, por presiones de Trump, que hay que hacer una alerta global. No se admite. Sale Fernando Simón diciendo, en España no va a haber nada. A lo mejor hay uno o dos casos en sitios de turismo, Canarias, tal vez, pero a España no va a llegar. Estaba ya Italia cerrada. Lo mantuvieron hasta el 8 de marzo. Y esa misma noche salen diciendo, que pandemia, que pandemia, y que habéis hecho. Mientras sus titiriteros, Broncano y compañía, decían, coronavirus, oh, eh, de risa. Y sale, y sale Carmen Calvo, Dios la castigó, no del todo, pero casi, diciendo, tienen que ir a la calle. Les va la vida en ello. Las mujeres deben salir. Agarró el virus, y en el Rubén Internacional la sacaron de Milagro, de la fosa, pero estuvo dos o tres meses con una mantica allí en el blanco azul, que parecía un soldado de Napoleón en la huida de Rusia. Bueno, pues, oficiales, 116.000 muertos, extraoficiales, se calcula que entre 150.000 y 180.000 personas fallecieron en España como consecuencia del COVID. Más los que se han quedado con secuelas de por vida. La peor gestión sanitaria. Claro, pero ayer decían, oye, con ese millón de mascarillas, truchas, de Baleares, si hubieran sido de verdad, que se hubieran distribuido, ¿cuánta gente se podría haber salvado? Es que si empezamos a darle la vuelta. Si hubieran empezado en enero, cuando la oposición lo pide, se empieza a comprar material sanitario. Y de seguridad interior, que lo echan, ¿te acuerdas? En enero, que lo echaron el 20 de enero. Porque quiso proteger... Porque advirtió de que necesitamos mascarilla para la gente de aeropuertos, para... Pero yo recuerdo los programas especiales que se hicieron en este país con la Gürtel. Sí. Horas y horas y horas y horas dedicadas a glosar lo malísimo que era Rajoy, que decía, bueno, pues no es... Si, además no está, ni siquiera está implicado, ni imputado, ni nada. Cuando dice Avalos, oye, que me están mandando a mi casa gente que viene con las cámaras persiguiendo, digo, oye, ¿qué hicisteis con Rita Barbera? ¿Qué hicisteis? Con unidades móviles permanentes durante meses. Sí, Paco Camps, la mayor cacería mediática. 70, el país de ICO, creo que fueron 70 portadas. 130 portadas. Para unos trajes que eran cuatro y había pagado. Sí, sí. Es igual. Esto hay que gestionarlo bien dentro. Bueno, vámonos al corte inglés, Naya. Es el momento de aprovechar la oportunidad de comprar cosas que luego vamos a necesitar y que ya no va a haber o van a tener otro precio. Por ejemplo, el aire acondicionado. Hasta el 20 de marzo, 25% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado como Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Panasonic, Daitsu, Toshiba o Haier. Además hay 10% en la instalación con montaje en 72 horas y 3 años de garantía. Y también hay 3 años de garantía en los equipos. Y muy importante, con financiación fácil hasta 24 meses. No hay que dejar pasar esta oportunidad. Recuerda, 25% de descuento en aire acondicionado en el corte inglés e Hipercor solo hasta el 20 de marzo. Financiación ofrecida por la financiera del corte inglés. Sujeta a aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bueno, vamos a ver... Una pausa y más noticias, sí, sí, porque esto no para. Esto no para. 24. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Bueno, a ver, Daniel Muñoz. ¿Qué ha pasado en estos últimos minutos? Bueno, pues más novedades. Hay que decir que de momento el gobierno guarda silencio sobre las novedades que venimos conociendo en las últimas horas, aunque varios de los implicados van a atender a los medios de comunicación a lo largo del día. El Partido Popular se está centrando hoy en Francina Armengo. Lo ha hecho aquí también su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, pidiendo su dimisión como presidenta del Congreso. Hoy ella está en Baleares, a partir de las 12, con motivo de sus actos institucionales. Veremos si atiende a los medios de comunicación. Sobre su gestión sí se ha pronunciado en Televisión Española la portavoz del PSOE, Esther Peña, y ni mucho menos hay un respaldo sin fisuras. Bueno, yo creo que ya se ha explicado estos días en el Congreso y yo creo que además también es importante poner el foco en esa comisión de investigación que se tiene que realizar para que con la mayor tranquilidad y con la mayor transparencia todos puedan pronunciarse y la ciudadanía pueda entender qué pasó, por qué se tomaron determinadas decisiones. Uy, está muerta. Seguramente se ha llamado a declarar en esa comisión de investigación. Mira que son, digamos, toscas, por decirlo finamente. Está Esther Peña, que es adoquina. O sea, pero qué manera... Pero aparte, ¿qué comisión si ni siquiera existe? Esa comisión en el Congreso... Pero que Avalor dijo ayer que era una estafa, así es que es todo tan sencillo como eso. Entiendo que si Avalor a citar a Francina Armengol como compareciente en esa comisión ya no sería presidiendo el Congreso de los Diputados. Ha llegado a salir el documento en el que ella documentalmente engaña a Europa que está... porque se sabe que existe, que lo hizo. Lo que no sé si ha salido físicamente. Bueno, hoy está el documento, sí, el documento firmado por Armengol está publicado. Eso en cualquier tribunal, no ya de España, en cualquier tribunal europeo, eso es... estás muerto. O sea, porque es que tú has estafado a los contribuyentes europeos. Cuatro millones. Y sabías que eran malas las mascarillas. Hay que decir que la manera de actuar, y aquí vienen las novedades de Armengol en Baleares, fue bastante similar a la que protagonizó Ángel Víctor Torres en Canarias. Publican varios medios canarios, haciéndose con este caso de un informe de la Guardia Civil, que el ahora ministro modificó un contrato con la empresa de la trama para dar cobertura al mismo, una vez conoció que parte del material no era de la calidad acordada. Es decir, ellos pidieron una serie de mascarillas FFP2, que finalmente se utilizaron como quirúrgicas, renegociando el precio. Total, que la Guardia Civil finalmente no tiene claro cuánto se abonó por ese contrato. Pero es que además, esto es muy importante, posteriormente se adjudicó otro contrato, un nuevo contrato para la compra, en este caso, de casi dos millones de mascarillas FFP2, por importe de casi cinco millones de euros, concretamente cuatro millones setecientos setenta y cinco mil quinientos. Y paso a leer de manera literal lo que dice el informe de la Guardia Civil, no figura que Soluciones, que es la empresa de la trama, haya hecho entrega de más mascarillas, aparte de las entregadas en el mes de abril. Es decir, que pagaron sin mascarillas. Exactamente. No han conseguido localizar esa partida. Eso es. O no existió nunca. O no existió nunca, efectivamente. Yo, desde luego, no sé si es casualidad, esta mañana lo comentábamos con Silvia, pero aquellos cargos que ahora están apareciendo en esta trama, habló de Francina Armengol, de Ángel Víctor Torres, de Óscar Puente, curiosamente los que rescató Pedro Sánchez de alguna u otra manera. Avaló. Avaló, por supuesto. En fin. Los incondicionales. Y permitidme que regrese a Baleares, no para hablar de Armengol, sino para hablar de una nueva crisis en Vox, que adelanta en Libertad Digital nuestra compañera Maite Loureiro. Maite, buenos días. Buenos días, Vox. Afrontan una nueva crisis en Baleares. Única consejera en el Consejo de Menorca les acusa de hacerle moving. A los Chicago, años treinta, por nombrar como líderes de la formación allí a dos personas que se dieron de baja del partido en noviembre y que habrían actuado contra ella para minar su labor. Maite de Mendrano concede una entrevista al diario de Menorca donde lanza todo este tipo de acusaciones contra sus compañeros, incluso de machismo, en un momento especialmente delicado en el que está negociando los presupuestos con el PP, partido que la expulsó del gobierno hace apenas tres meses. La nueva crisis se suma a la desatada en Vox hace apenas unas semanas, que para muchos se cerró en falso con un acuerdo entre las partes, aunque persistirían las hostilidades. Si dices algo, es que hay una campaña de los medios contra Vox, sobre todo hay una campaña de Vox contra Vox, cada día más encarnizada. Es que cogieron lo que había, y en lo que había había gente que valía y gente que no, y gente que venía a vivir de la política. Y claro, encima sin experiencia, y Baleares, que aquellos son campos de minas. Pero mira Vox que se ha impersonado también en la causa de Coldo y que tiene a una persona que es Marta Castro, que es una experta jurídica también. Esa sí, que estuvieron a punto de charla. Era la mano del chamacarena. Bueno, ahora tienen otra oportunidad, ¿no?, para hacer el bien en este caso y contribuir a que se esclarezca todo lo que hay detrás del caso Coldo, como hicieron con los estados de emergencia. En esa época, bueno... Y Macarena preguntó por Coldo hace tres años. Perdona, y el mes de abril, el mes de abril del año 20, dos meses después de la... tres meses después de lo de enero de Stegman, Stegman y Macarena Olona piden una comisión de investigación sobre la compra de material sanitario. Y está registrada. El otro día, de estos jovencitos de las juventudes abascalinas, pues dice, vamos a pedir una comisión, pero si la pidió Vox cuando era Vox, hace cuatro años, si es que no sabéis ni la historia del partido. Y además, muy sólidamente fundamentada, porque hablamos de gente que sabía lo que hacía. Y es verdad que el apoyo técnico siempre fue Marta Castro. Y en la limpia de liberales, estuvieron a punto de echarla, se dio, de hecho, salió como despedida con todos, y al final la capturaron, porque creo que es la única que sabe leer y escribir en materia judicial. Porque el de Oces y el Figaredo, es decir, las juventudes estas de Abascal, no tienen ni puñetera idea de derecho. Y esta sí, esta es muy trabajadora. Por eso al final la rescataron cuando la habían echado. Pero hay que recordar que Tamames estaba a favor de la amnistía. Lo digo porque a lo mejor se les ha olvidado. Y de hecho, al irlo de lo que le decís de Stigman y Macarena, Olona, creo recordar también que esa iniciativa de Vox, que se declararan ilegales los estados de alarma, decretados por el gobierno para hacer frente a la pandemia. Y ganó, y ganó los dos recursos. Exactamente. Ganó, y además Ortega Esbid hizo muy buena tarea en el juicio del Supremo contra los golpistas. Que venía aquí cada diez días a contar cómo iba la cosa. Y como estaban coordinados, que esto es lo que explica también, en parte, por qué ahora se ha producido esa rebelión unánime. La instrucción la hace Llarena, con los fiscales, con los jueces y con la acusación popular o particular, que era la de Vox. Es decir, para hacer un bloque que pudiera, digamos, mantener, que no hubiera fisuras, que las intentaron, por eso echar a Edmundo Bal, etc. Y se mantuvo. Y ahí en ese momento Vox era parte de la oposición de verdad, Sánchez. Ahora, desde que Abascal dijo que lo que ha pasado en Galicia era una mala noticia para España, pues ya a partir de ahí, en fin. Pues iremos viendo. Vamos a ver, en la Crónica Rosa hoy tenemos muchísimos temas. A ver. Por un lado Royal, porque hemos tenido comunicado desde la Casa Real Británica, que claro, se han puesto un poco serios, porque hay mucho rumor acerca de si Kate está peor de lo que se supone y dicen que hay que esperar los plazos, que simplemente tenemos que esperar y esperar. Pero el comunicado que he oído esta mañana es cada vez menos convincente. Nadie sabe lo que ha pasado. No, la verdad que... Y nadie sabe lo que le pasa. Lo cierto es que ni siquiera el rey recibió, que se dijo que aunque no fuera el funeral de Constantino, íntimo amigo, eran familiares todos, que al menos recibiría unos cuantos. Que se hacen sin una foto. Ni eso. Pero primero es un borde. Y luego además, pues que le da igual lo que pase. La que manda es Camila, que estaba como reina y señora. Le falta decir como a la de Alicia en el País de las Maravillas. Que les corten la cabeza. Que les corten la cabeza. Bueno, y que ha aparecido Begoña, se supone. Bueno, se supone. Begoña, digo. Begoña. Genoveva. ¿En qué estaría yo pensando? ¡Qué susto! Iba a decir, no sé si habréis visto la foto pasmina, esa en la que se tapa. Todo el mundo se supone que es ella. Los fotógrafos que estaban allí lo reiteran. Y mira que sí es Begoña. Imagínate. Que viene de ver a unos empresarios. En Dinamarca. No desideas. Bueno, 133 días sin aparecer, pues se supone que ya están grabando. Por cierto, que también estaba allí Vicky Fede, que parece ser que, entre otras cosas, ha pedido, como ya hemos contado, que el traje, lo que le pongan, porque tienen que ponerse diferentes trajes, diferentes atuendos, que no sea muy ceñido y que no se hable de nada de actualidad que le pueda a ella repercutir en caso de su familia. Lo que he visto es unas fotos con el productor de esa cosa. Como que íntima amistad y tal. Eso ahora lo vemos. Para que le pongan lo fácil. Pero ¿cómo lo va a poner ajustado al neopreno? ¿Qué quiere que le cuelgue al neopreno? Pues además es un esqueleto. Será talla XS. Será S, S, S. Pero es que es ridículo todo. Cada vez que veo a Froilán o a Vicky Fede, alabo a Leticia. ¿Pero ya ha conseguido trabajo o no? ¿Qué buen trabajo hicieron con las niñas? Froilán lo ha conseguido porque se había quedado sin trabajo. No, lo ha perdido ya. Y el abuelo le iba, supongo que a poner de gestor del fondo de Royal Fund. Sí, pues le va a tener que poner del Royal Fund. Exactamente. Pero el trabajo que tenía, que era poner cafés en lo del clima, poner una cumbre del clima en el petróleo, hay que echarle valor. Pero se ha acabado. Ya no son nada los royals. Ya no son nada. Ya al final el hijo de una infanta. Bueno, pues todo eso que ya tenemos esperando. Pero venga, venga, venga. Es la mañana, es radio.